¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos todas las fechas de pago de diciembre. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Asignación Universal por Embarazo D.N.I. terminados en 0 Fecha de pago 10 de diciembre Terminación 1, 11 de diciembre Terminación 2, 14 de diciembre Terminación 3, 15 de diciembre Terminación 4, 16 de diciembre Terminación 5, 17 de diciembre Terminación 6, 18 de diciembre Terminación 7, 21 de diciembre Terminación 8, 22 de diciembre Terminación 9, 23 de diciembre Asignación por prenatal y maternidad D.N.I. terminados en 0 y 1 Fecha de pago 15 de diciembre Terminación 2 y 3, 16 de diciembre Terminación 4 y 5, 17 de diciembre Terminación 6 y 7, 18 de diciembre Terminación 8 y 9, 21 de diciembre Asignación Universal por Hijo D.N.I. terminados en 0 Fecha de pago 10 de diciembre Terminación 1, 11 de diciembre Terminación 2, 14 de diciembre Terminación 3, 15 de diciembre Terminación 4, 16 de diciembre Terminación 5, 17 de diciembre Terminación 6, 18 de diciembre Terminación 7, 21 de diciembre Terminación 8, 22 de diciembre Terminación 9, 23 de diciembre Pensiones no contributivas D.N.I. terminados en 0 y 1 Fecha de pago 1 de diciembre Terminación 2 y 3, 2 de diciembre Terminación 4 y 5, 3 de diciembre Terminación 6 y 7, 4 de diciembre Terminación 8 y 9, 9 de diciembre Jubilados cuyos haberes no superen los 20.374 pesos D.N.I. terminados en 0 y 1 Fecha de pago 10 de diciembre Terminación 2 y 3, 11 de diciembre Terminación 4 y 5, 14 de diciembre Terminación 6 y 7, 15 de diciembre Terminación 8 y 9, 16 de diciembre Jubilados cuyos haberes no superen los 20.374 pesos D.N.I. terminados en 0 y 1 Fecha de pago 17 de diciembre Terminación 2 y 3, 18 de diciembre Terminación 4 y 5, 21 de diciembre Terminación 6 y 7, 22 de diciembre Terminación 8 y 9, 23 de diciembre Asignaciones familiares SUAF D.N.I. terminados en 0 Fecha de pago 10 de diciembre Terminación 1, 11 de diciembre Terminación 2, 14 de diciembre Terminación 3, 15 de diciembre Terminación 4, 16 de diciembre Terminación 5, 17 de diciembre Terminación 6, 18 de diciembre Terminación 7, 21 de diciembre Terminación 8, 22 de diciembre Terminación 9, 23 de diciembre Asignación por desempleo D.N.I. terminados en 0 y 1 Fecha de pago 22 de diciembre Terminación 2 y 3, 22 de diciembre Terminación 4 y 5, 22 de diciembre Terminación 6 y 7, 22 de diciembre Terminación 8 y 9, 22 de diciembre Si nuestra información te sirvió Por favor, dale like a este video Activa la campana Y suscribite para ayudarnos a crecer Saludos, nos vemos en el próximo video